El viento, vi que quiso ser halcón y desgarró mis vuelos Luego vino y se marchó, formó parte del viento Por si caen los mares y muero de sed Y ahora marcho Si hoy te canto todo lo vivido Y en tu pecho me quedo a vivir, todo cambia Si una vida fuera insuficiente No te baste el eco de mi voz Tú ahora marchas Vi que vino el vendaval y el magarró primero Luego vino y se marchó, formó parte del viento Vi que quiso ser halcón y desgarró mis vuelos Luego vino y se marchó, formó parte del viento Por si caen los mares y muero de sed Y ahora marcho Gracias Adiós Gracias 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 Gracias